Absolutamente todos bienvenidos a este tremendo vídeo Y es que esta vez estamos jugando un poco a Roblox Pero no a cualquier juego de Roblox, la verdad Estamos jugando a Bloxfruits Podríamos hablar del juego de Roblox que más jugadores ha tenido en la historia Simultáneamente, bueno, The One Piece, claro, evidentemente No sé realmente cuál es el juego que más personas simultáneas ha jugado en Roblox Pero bueno, la cuestión es que hace relativamente poco Empecé a jugar en una partida completamente nueva Básicamente en directo Y hace poco, de hecho, obtuve la fruta esta de por aquí La Ghost Que la verdad es que está bastante bien Lo que pasa es que a mí, dentro de lo que cabe, no me gusta Porque es para mecia y yo quiero una logia, ¿sabes? Sobre todo para ahora, al principio Así que vamos a empezar el día de hoy con una tremenda locura Y es que vamos a empezar pillando una de estas frutas de por aquí Ya que, como veis, estoy recién a nivel 53 Le voy a dar a muy bien Le voy... ¡Hostia! No puedo porque necesito pasta Vale, pues vamos a olvidar esto de por aquí Vamos a pirarnos y nos vamos a ir a dirigirnos básicamente a por nuestra pasta Lo que nos hace falta para conseguir movidas En fin, voy a darle a seguir Porque por ahí tenemos la misión principal Y es que, bueno, básicamente estamos en el principio, principio de este juego Como veis Porque básicamente estoy a un nivel hiper, hiper bajo De hecho, tengo por aquí lo que son las katanas duales con maestría 29 Lo que es el Ghost, la fruta Ghost con maestría 5 Y el combate con maestría 8 Como veis, literalmente estuve una hora jugando Y aquí estoy Creo que es importante que veáis esto O que sepáis que básicamente estuve, pues eso, poco tiempo jugando Porque quiero hacer una, no una serie Pero sí que es cierto que me gustaría ir subiendo de vez en cuando Vídeos de cómo va esta partida De cómo va esta cuenta Evolucionando dentro del servidor de Bloxfritz O bueno, más bien del juego de Roblox de Bloxfritz Porque voy a estar jugando también en directo a este juego Los fines de semana, evidentemente Entonces, claro, al estar, pues eso, jugando y tal Pues me molaría, pues eso, que vayáis viendo un poco lo que es la progresión En fin, yo ya he llegado por aquí Así que vamos a hablar con este señor Buenos días, click para interactuar Vamos a darle con brutos Ahí está, le damos a confirmar Y ahí lo tenemos Debemos irnos y dirigirnos directamente hacia los brutos estos de por aquí Buenos días, campeón Y es que contra estos men's Básicamente nos debemos de enfrentar Para ir subiendo nuestros tremendos niveles Solo que aquí sucede que soy demasiado débil En pocas palabras Y estos cabrones en cualquier momento me pueden recontra cagar ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, aún así Yo, yo, ¿qué coño hace aquí Baggy? Baggy, contrólate, men Hostia tú, Baggy, lo peor es que me está atacando el otro, ¿sabes? Y eso me jode Vale, vengo aquí, les ataco Madre de Dios La verdad es que me jode bastante que esté aquí Baggy tocándome la pinga Sobre todo por el hecho de que me hace Bueno, y no solamente eso, sino el otro también Me jode que me esté atacando el otro jugador Y que estén en la misma zona que yo Porque básicamente Me jode, en pocas palabras Me hace daño Y no quiero que me haga daño Pero bueno, ahí está Tengo la Ghost Que bueno, ahí está Es bastante fuerte Y el Torbellino de la Katana Doble Como veis Pero no es lo suficientemente fuerte, la verdad Y mira, se los ha cargado él todo Mira, quiero que sepas una cosa Ya me he suelto el culo Ojalá te metan una hostia en la escuela Que lo sepas No es broma, en verdad No, me la pela bastante Y que no te metan hostias por la cara De hecho es que me jode mucho, tío Que en el puto juego este Me vengan los putos farmers Estos que tienen las mejores frutas del juego Que por lo visto, según el directo Y vosotros, básicamente comentándome en el directo Pues me dijisteis que la fruta Buda Es la más buena para todo esto, ¿no? Para levelear y el farm Francamente, no tengo ni la menor idea Yo lo único que sé Es que estoy por aquí enfrentándome a estos brutos Y me cuesta bastante enfrentarme a todos al mismo tiempo Sobre todo cuando está el otro gilipollas Intentando tocarme la pinga Y robarme todo el farm Pero bueno Poco que uno tiene que estar aquí preparado Para cualquier tipo de situación Así que tiramos esta habilidad hacia abajo Y mira, de hecho ya tengo el tornado este Imagino que es esperar a que vengan hacia mí Y hacer así, efectivamente Es como una especie de barrage Barrage, perdón Que no se habla Y bueno, sin más, ¿no? Además, si eso lo juntamos a la habilidad del cost Que no está nada mal Pues de loco ¿Ves con ese problema de tener frutas y toda la paranoia? Que claro, yo no puedo tener la fruta activada Y darle click para meter de hostias En plan de normal, ¿sabéis? Pero bueno, estaría bien eso Aunque, en fin, es lo que hay Ahí está Activamos esto Activamos el ghost Ahí que vamos Tiene muy buenas habilidades Muy buenas animaciones Muy bueno todo Este lo que es el juego de Roblox Lo que pasa es que este juego de Roblox Es un juego Como absolutamente todos los juegos de Roblox En el que lo único que importa Es el farmeo Y cuántas veces te cargues tú A los putos bichos En pocas palabras Y eso, ¿pa qué mentir? Es un poco una putada Sobre todo cuando lo que quieres es Pues divertirte Conseguir frutas Conseguir dinero Yo qué sé Ya me entendéis Tener una, digamos Aventura No tanto simplemente farmear y matar enemigos Pero bueno Como también tienes posibilidades de De obtener objetos Como básicamente en un RPG Pues está bastante bien, la verdad Como digo Este juego junto a Grand Peace Son los mejores juegos de Roblox de One Piece Las cosas como son Grand Peace por su PvP Y por la forma de combate justo que tiene Por el contenido Y la calidad del contenido que tiene Y pues este Pues por la cantidad de cosas que hay Porque la verdad es que este juego de Roblox Está bastante al día No os voy a mentir Bastante, bastante al día En fin Mi personaje es nivel 54 Que bueno Ya veis que va a ir subiendo Conforme vayamos enfrentándonos a estos bichos Pero Mi objetivo el día de hoy Es básicamente Poder llegar hasta la siguiente isla No estaría nada mal Llegar a la siguiente isla Y nada Avanzar En pocas palabras Hola ahí Por cierto, por cierto Acabo de subir a nivel 55 Y en principio ya debería de poder enfrentarme a Baggy Luego lo probamos Y me voy a cargar este Brody Mira, ese cabrón mete más daño que yo con la espada ¿Qué es esto, tío? Bueno, tendrá más maestría En fin Me piro de por aquí Que el pavo este se acabe de cargar al otro Y voy a subirme las estadísticas de la fruta Me la subo ahí Al 17 Lo máximo que puedo Y nos dirigimos A hablar con este Brody Hola, buenos Y ahí está Bobby Confirmamos Vamos contra él A derrotar al jodido Baggy Que está por aquí en principio De hecho, espérate Que este Brody de por aquí Si no me equivoco Es el que me... Ojo Me puedo mejorar mis armas A ver ¿Me puede mejorar la katana? ¿La katana dual con 10 de cuero Y 12 alas? Hostia O sea, deberíamos de ir a Skype Hostia, no está mal eso, eh Esto estaba interesante Lo de mejorar espadas y tal No me disgusta nada esa opción ¿Ves? Estas son cosas y detalles Que Blocksbridge tiene Porque lleva muchos años De desarrollo La verdad Las cosas como son Y aquí está En fin A mí lo que ahora mismo me interesa Es que Baggy aparezca Para yo empezar a destrozarle el culo ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy escuchando cosas Que no sé qué coño significan La verdad Ah, coño Claro, sí que sé lo que significan Por cierto El otro día Cuando estaba haciendo Básicamente directo De este juego Del Blocksbridge Básicamente me estuvieron Pues dando O intentando dar frutas ¿No? Y tal Que yo las rechacé Absolutamente todas Porque la verdad es que dije Joder ¿Qué sentido tiene yo tener Y buscar frutas Si luego me las van a ir dando? ¿Sabes? Entonces decidí No aceptar ninguna de las frutas Porque yo quiero conseguir las frutas Y todo lo que son los progresos Por mi propia cuenta No sé Yo soy ese tipo de jugadores Que no me gusta Que le regalen cosas Yo soy de encontrarlo todo Por mis propios medios Y ala Que por cierto Va aquí, tío No está apareciendo, tío ¿Qué es esto? ¿Puedes aparecer o qué? No estaría nada más Necesitaría subirme la maestría Pero claro Si los putos bichos estos Me van robando Eh, 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 eh ¿Este qué quiere? ¿Un poco de pelea o cómo? ¿Cómo va la paranoia? ¿Pero por qué Él a mí sí que me puede pegar Pero yo a él no? Esto es un poco raro, ¿no crees? Creo que es porque Él tiene el JJ activado O sea, el jugador contra jugador Pero bueno Como veis Las animaciones son la polla, tío Tienen básicamente todo Todo lo que existe en One Piece Existe en Blox Free Bueno, absolutamente todo no Pero la gran mayoría de cosas sí Tío, yo debería de Mira, Baggy Está aquí ya Baggy, ahí está Eso es lo que yo quería Enfrentarme a Baggy Que los cortes en principio No le afectan En principio, pero bueno Esto... A ver, en principio Debería de ser literalmente eso Pero no sé por qué Le afectan igualmente De hecho yo estoy viéndome Eh... Bueno, me estoy leyendo el manga Me he comprado los episodios Bueno, un montón de cosas del manga Muchos libros de manga De One Piece Y estoy básicamente Por el arco de Baggy Porque todavía me estoy leyendo El primero de todos Y bastante guapo, tú Bastante, bastante guapo Cómo al principio El arte y tal funcionaba Mira, he muerto Y he revivido Gracias a lo de la fruta Bastante locura eso Aunque es bastante loco No sé si ahora significa Que tengo logia La verdad Al ser un fantasma Oye, me he cargado A un compañero sin querer Bueno, mira, mejor Así me cargo a Baggy rápido ¿Sabes? Me cargo a Baggy Vale, ahí está Derrotado Baggy Let's go Let's go He subido de nivel He subido mi maestría He subido muchas cosas Pero no todo lo que me gustaría La verdad Vamos a seguir enfrentándonos a brutos Y me voy a subir las estadísticas Y me voy a subir esta vez Un poquito más lo que es la Blox Free Porque es que coño Hacemos muy poco daño con la fruta No, la verdad es que no tengo Logia Porque como veis Me están haciendo daño Con los golpes normales Ni siquiera con Haki Pero bueno Como veis aquí estoy Enfrentándome a todos estos cabrones Y haciéndoles básicamente combos por aquí Mientras estoy utilizando Pues eso Las habilidades estas De mi fruta Que por cierto Realmente mi única El objetivo real de hoy Es conseguir todo el dinero necesario Para pillarme una fruta Es el único objetivo real Que tengo yo ahora mismo Conseguir una fruta Y la única forma que tengo De conseguir fruta Básicamente Es consiguiendo dinero Y comprarla La fruta digamos De cada dos horas Lo que pasa es que Existe un pequeño Bueno contratiempo Y es que necesitas Básicamente 33.000 En mi caso Para conseguir Una frutita Una fruta que encima Tampoco es que sea la gran polla Porque a mi me ha tocado Esta del Ghost Que dicen que es buena Pero imagino que es buena Únicamente en PvP Porque palpar de momento A ver No lo sé ¿No? Pero no es que sea tan 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 buena Y sobre todo aquí Ahora al principio Como no es logia Me jode Bueno no es que me joda Pero es que no es tan buena Como una logia O no es tan buena Como podría ser una logia Mientras Bucky aparece Voy a ir enfrentándome A los piratas estos Para ir subiéndome Lo que es la maestría De la fruta Ahí está Pillando un poquito de maestría Y es que tengo la maestría Ya a nivel 20 Aunque bueno Necesito la de nivel 50 Para la siguiente habilidad Pero lo bueno es que Está aquí Bucky Así que de loco Y lo bueno es que Aquí hay un cofre también Que me da dinero Y aceleramos el proceso De conseguir todo mi dinero Dame mi dinero Cacho Que me dé mi dinero Ahí está Bucky Débil Que eres débil Vale ya está en amarillo Duro Ven aquí hombre Ahí está La verdad es que le hago Bastante poco daño No te voy a mentir Y me jode Que le esté metiendo Constantemente en estos lugares Aunque bueno Si se queda atrapado Realmente mejor Para mí Pero me jode Porque coño Lo que quiero es una pelea épica Sabes lo que te quiero decir Y esquivar sus ataques Y yo hacerle daño Con mis habilidades De la fruta Y hacer así Y hacer bomba Y tal Mirad Se me ha unido un sub Que mientras Anthony coño Un saludito para ti hombre Que estaba de hecho Jugando ayer con él En directo Y él me estuvo ayudando A hacer las misiones Así que a lo mejor Por si se ha unido a mí Significa que va a venir conmigo Ayudarme a reventar a Baggy Y a básicamente ir farmeando Lo cual es bastante bueno La verdad es bastante Bastante bueno Voy a hacerle esto a Baggy Para ir bajándole más La vida mucho más ¿Sabes? Y luego poder hacerle esto ¿Sabes? Y matarle únicamente Con las habilidades De la fruta Para ir teniendo Lo que es la maestría De la fruta Un poquito mejor Aunque bueno Si me voy a comer Una fruta nueva Realmente Si me subo esta maestría Tampoco es que sea tan útil ¿Sabes lo que te quiero decir? Básicamente porque me la cambiaré Si es que veo que es una logia Pero bueno Ya sabes Por cierto Tengo nueva misión Eso significa que me puedo ir De esta isla de mierda Let's go Pues nos vamos Nos fuimos Eso sí Me voy a subir esto Y ahora me voy a subir la espada Ahí está Pues venga Vamos a darle a seguir Y nos fuimos de esta zona Yo ya no quiero saber nada Me piro de esta isla Baggy Que te den Vamos para allá Nos fuimos Eso sí Tengo 30.000 A ver Voy a hacer misiones En la siguiente isla Imagino que con las misiones De la siguiente isla Ya podré tener Todo lo que necesito Para ir hasta la isla De los monos Que está ahí delante Espérate Ahí delante ¿Veis el cursor? Pues ahí ¡Ojo! Ahora basta Loco Increíble Y ahí en esa isla Pues básicamente Pillarme la frutilla Que es básicamente Lo que he dicho El objetivo del día de hoy Yo, what up Buenos días Bandido del desierto Vamos a ello ¿Sabéis cuál es el problema? Que aquí también hay gente Entonces me van a ir quitando Lo que es los enemigos Y que me vayan quitando los enemigos Significa un progreso Un poquito más lento Pero bueno No pasa absolutamente nada Sobre todo por el hecho Lo digo por el hecho Básicamente de que Ellos Con los que estoy aquí El otro personaje Que está leveleando En la misma zona que yo Básicamente va a venir aquí A reventar a esta peña Pero me va a ir robando Lo que es las kills Eso es lo que va a ir pasando Pero lo bueno es que Yo tengo Bueno mira Me las va a robar ahora Mira ahí está Ahí lo ha hecho Y solamente he podido hacer una kill Y él a mí me ha matado En fin Como veis esto es una puta mierda La verdad que esté este pavo aquí Pero bueno Es lo que hay Toca adaptarse ¿No? ¿Sabes qué pasa tío? Que me está robando todas las putas kills Y estoy hasta al apoyo de que lo haga Así que me voy a cargar Estos cabrones de por aquí Yo Ahí está Y listo Bueno Por aquí por ahora basta Hay un montón de cofres La verdad Así que mato dos pájaros de un tiro Y voy consiguiendo también bastante dinero Aunque bueno Teniendo en cuenta que ahora mismo Ya tengo bastante dinero Las cosas como son Me podría mirar lo de Ir hasta la tienda de los monos A ver si ya me da la pasta Para lo que busco ¡Olé! ¡Oh! ¿Qué ha aparecido la sierra tú? ¿Ha aparecido la sierra? Es decir Sauk Es decir El de Arlong Park Vamos para allá El problema es que Es un enemigo bastante Bastante jodido de derrotar Entonces Lo más probable es que Por mucho que lo intentemos No vayamos a obtener Absolutamente nada Porque nos vamos a cober una mierda Básicamente Pero bueno mira Voy a subirme lo que son La espada Me voy a subir también la defensa Y el combate Para subirme un poco lo que es la energía Aquí en esta aldea ha aparecido Y mira Parece ser que está enfrentándose a alguien Mírale Está aquí Solo que evidentemente Es nivel 100 el puto boss Y nosotros Por mucho que querramos No vamos a poder hacerle nada Somos bastante débiles En comparación a él Aunque bueno Si le pillamos un buen golpe y tal O sea un buen espacio De hecho Es que le acabo de quitar bastante vida Ahora que lo pienso Mira nos lo vamos a intentar cargar Chavales Ya que estoy aquí Además puedo hacer lo que son Los ataques estos de dash y tal Lo puedo hacer perfectamente Yo creo No es tan complicado este bot Creo que le he quitado bastante vida Si ya le he quitado Bueno un dedito de vida Le he quitado vida Algo es algo Y el ataque este especial que hace Tampoco es que sea aquí la gran polla Yo por lo menos le hago daño ¿Sabes? Se la mino ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea este ataque de mierda Que me está haciendo La verdad es que Me lo paso por el forro del ojete Y por lo menos yo le hago daño Sí voy a quedarme aquí Hasta matar a Sau Este, a este pibe Aunque eso sí Como me pille Me revienta Te lo digo Si me pilla Me revienta Pero vamos Como no me toque Me lo cargo Eso sí Me va a hacer bastante lento Porque mira toda la vida Que le acabo de quitar Y llevo como 20 minutos Hostia tú Me ha metido dos hostias Y ya me ha revientado ¿Qué es esto? Tengo que pillar un poco más de distancia No tengo que permitir Que ese ataque me dé Creo que era obvio Pero lo repito por si acaso En plan Nota mental No te acerques Creo que puedo Aparte de utilizar habilidades Atacarle Aunque peligroso Porque me pilla un poco Y ya me mata Pero bueno Ya está más o menos Por la mitad de la vida Así que vamos bien ¿Qué pasa Arlong? ¿Estás bien o qué? Lo que pasa es que yo a este Brody Me lo tengo que cargar Antes de 15 minutos ¿Sabes? Si voy bastante lento Pero bueno Creo que 15 minutos No voy a tardar Pues eso espero Vale chavales Está un cuarto de vida Espero que no desaparezca La verdad Mierda me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Corre, 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 corre Me ha matado Pero he aguantado Estoy en mi última vida Sí, total, total, total Total, he aguantado Dios sabe cómo Pero me ha matado Esto si no tuviese la fruta Hubiese muerto Vamos Qué ganas tengo Del live action de One Piece Tío, te lo prometo Será la polla Esta siguiente temporada Que van a sacar ahora Va a ser la polla Han escogido unos Bueno, un casting Para los personajes Tío, que no podría ser mejor Vamos Ojo chavales Que estamos a puntito De derrotar a este bicho Coño, me ha pillado 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 Echa para allá, hombre Echa arrasco Vale, no me vuelvo a acercar a él En la vida, te lo digo Venga, usa la habilidad Ahí está Y echa lejos De mí, aléjate Ahí está, utilizo lo mío Está a un hilo, chavales Está a un jodido hilo Voy a matármelo A base de la habilidad Esta de Ghost A base de la habilidad Esta de Ghost Y, uy, a puntito A puntito de caramelo Está, a puntito El siguiente ataque Y me lo cargo, creo, eh Ojo que viene Vale Y... Ahí está Bomba Let's go Conseguí recompensa Y más terrible Putada porque no me ha dado La espadita Pero bueno Me subo la fruit Y nos vamos de aquí Y nos dirigimos directamente Por la fruta Cabalada Para ver Qué vaina me toca Chacho Dame mi dinero Chacho Que me dé mi dinero Vale, a ver Ya estamos en la isla Nos movemos rápidamente Hasta aquí arriba Y... Buenos días, señor Vamos a ver el gachapón Y... Fruta aleatoria Compramos Y bomba Oh, la jie Hostia, es una logia La jie, jie no mi Me la voy a comer Así, claro Me la voy a comer Y... En mi inventario Ahí está Y tenemos la jie Jie no mi En principio Es la jie Así que nada De locos Esto es una logia En principio Ahora mismo Si este monkey Me ataca Ahí está Tómalo Tómalo Y yo le puedo hacer daño Así con la espadita esta Nada mal Me alegro Me pone contento Me pone feliz Que me haya tocado la jie Bueno, me pone feliz Que me haya tocado una logia Básicamente La putada Que no es tan movidita O sea, quiero decir No me da tanta movilidad Pero hey, nada mal Por lo menos puedo tenerla En el inventario Y atacar ¿Sabes lo que te quiero decir? También Es más o menos Como la que teníamos Pero la otra Podría haber llegado A tener un poquito más De potencial ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Esta tampoco se queda Nada atrás Porque mirad Puedo hacerle daño A distancia Acercarme A atacarle Así Y cargarme A los bichos Y atacar a distancia Y yo creo que también Está bastante bien A modo de barrague En pocas palabras Y bueno Veremos las otras habilidades Pero vamos Tiene pinta de ser también La polla Aunque bueno Es decir que el barrague No es que sea muy Prolongado en el tiempo Pero bueno Tiene que ser proporcional Digamos Pero bueno No está nada mal Estoy contento Así que nada chavales Vamos a ir dejando Ya el episodio por aquí Espero que os haya gustado Una barbaridad Este tremendo vídeo De Bloxfridge La verdad bastante loco No pensé que iba a hacer Jamás un vídeo De Bloxfridge Francamente Porque no me parece Bueno Esto ya lo he comentado Muchas veces Pero Roblox No es un contenido Que a mí me suela gustar Mucho hacer Porque considero Que atrae a un público No muy maduro Y tampoco es que sea Lo que busque ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Aquí estamos Así que nada Espero que os haya gustado Una barbaridad Y nos vemos En la tremenda Próxima Claro que sí Un besazo Y hasta pronto